Ok, esto no me lo esperaba. Hoy Apple acaba de anunciar WWDC 2024. Esta es la invitación. Salió el anuncio ya en el Apple Newsroom, tanto en México como en Estados Unidos. Y esto es oficial. Junio 10 va a ser la fecha este año para el WWDC. Que está curioso que está un poquito más tarde. Normalmente es la primera semana de junio y este año por alguna razón entra en la segunda semana de junio. Junio 10 va a ser la fecha del Keynote y toda la semana va a haber sesiones y herramientas para desarrolladores. Porque este evento, por si no sabían, está enfocado en software y a desarrolladores. Por eso se llama el World Wide Developer Conference. Aquí es donde los desarrolladores tienen nuevas herramientas, tecnologías nuevas de Apple para hacer las nuevas aplicaciones para todos los softwares de Apple. Entonces vamos a hablar de qué vamos a ver en este evento y un poquito de pistas de la invitación, que siempre me encanta analizarlas. Algo bien interesante es que no tenemos un tagline en este evento donde en casi todos los eventos, al menos que yo tengo memoria, siempre hay un tagline. El Into the Future o More Power o Más Velocidad. Siempre le ponen como algo a la invitación y ahora no. Simplemente es WWDC y ya. Hay varias animaciones que ha estado sacando Apple. Las pongo por acá de este lado de cómo se mueve por ahí los colores dentro del logotipo de WWDC 2024. Esta es la parte donde nos ponemos nuestro gorrito de aluminio. No lo tengo, pero me encanta analizar y así de nerdo soy y la comunidad de Apple se vuelve loco con las invitaciones. Aunque muchas veces no tienen nada que ver, es divertido especular. Y hay veces que Apple sí deja ciertas pistas en las invitaciones o en las imágenes oficiales del evento. Aquí lo único que me brinca, porque no tenemos un tagline, no tenemos un slogan, lo único que me brinca es que esos colores sí se parecen tantito a la animación de Siri. O sea, el logotipo de Siri tiene esos colores como naranjita, rosita, azul, morado. Entonces yo creo que es Apple dándonos un guiño con la invitación diciendo que sí vienen cosas de inteligencia artificial y sí vienen mejoras a Siri este año. Al menos eso es lo que yo interpreto con los colores. Vi por acá en otras partes que Apple puso esto, que es WWDC 2024 con los aros alrededor. Y eso también pudieras especular que esos aros es como la misma forma esférica de Siri. Entonces yo creo que más que nada los colores sería lo único que pudiéramos analizar de la invitación. Espero que venga ese Siri 2.0 o al menos inteligencia artificial para que se sienta más útil el asistente de Apple. El newsletter dice WWDC es un evento gratuito para desarrolladores que pone en relieve las últimas novedades de iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS y VisionOS. Confirmando que sí, vamos a ver actualizaciones para el Apple Vision Pro. Que está emocionante también ver la primera vez de VisionOS en un WWDC. Hablan de lo importante que es el software y que hay un evento presencial el 10 de junio donde le van a la oportunidad a desarrolladores de ver la presentación en el Apple Park. Yo fui el año pasado a WWDC y hace dos años también fue el primer evento que fui. No sé si vaya a ir este año, espero sí y me encantaría poder cubrirlo todo y darle la información de primera mano, pero ya veremos más adelante. Por ahorita también es importante saber si es que son desarrolladores. Está el Swift Student Challenge, que ya entraron varios desarrolladores y están compitiendo para escoger mejores aplicaciones, ideas y Apple va a estar premiando, invitando a ciertas personas al evento. Si eres desarrollador, puedes aplicar para ir al evento también. Entonces, les dejo por aquí abajo una liga en la descripción. Si es que eres desarrollador y desarrollas aplicaciones para iPhone, iPad, Mac o VisionOS, entonces puedes aplicar y Apple selecciona personas para atender el evento y tener estas sesiones presenciales. Si no y eres desarrollador, como quiera todo, esta información va a estar en línea, va a haber sesiones en línea toda la semana del WWDC. Pero si como yo no eres desarrollador, lo que te interesa es las cosas nuevas, qué va a venir, ¿no? Entonces ya tenemos confirmado todo eso que va a venir de todos los sistemas operativos y ahí les va un poquito de los rumores. Esto no es información oficial, pero hay rumores de las cositas nuevas que veremos de cada sistema operativo. El más grande siendo, por supuesto, iOS 18. Se espera un cambio grande porque Apple ha estado trabajando en inteligencia artificial generativa. Y hace poquito también tuvimos rumores que Apple estaba platicando con OpenAI, los de ChatGPT, y con Google para Google Gemini. Entonces como que no sabemos si van a integrar otra inteligencia artificial en el iPhone con iOS 18 o Apple. También hay rumores que están desarrollando su propia inteligencia artificial o va a ser una mezcla de los dos. No sabemos, pero Tim Cook en varias entrevistas los últimos meses ha mencionado específicamente que vienen funciones muy innovadoras de inteligencia artificial más después en el año. Básicamente confirmando, entre comillas, que sí vamos a ver mucho inteligencia artificial en WWDC, que ya está confirmado junio 10 la fecha. Y por si Tim Cook hablando públicamente de que inteligencia artificial viene pronto con unos cambios innovadores, el día de hoy otra pista por otro ejecutivo de Apple, Greg Joswiak, que lo amo. Es el VP de marketing mundial de Apple. Manda este tweet con la invitación. Mark your calendars for WWDC 2024, June 10 a 14. It's going to be absolutely incredible. Y le pone A grande a absolutely y I grande a incredible. Cuando claramente no debería de haber mayúscula en la A y la I, es obvio que está haciendo una referencia a A I. Artificial intelligence, absolutely incredible. Entonces, casi así 99, 100% confirmado. Vamos a ver la propuesta de inteligencia artificial de Apple en junio. Y estoy emocionadísimo por ver qué hacen. Más que nada porque Apple cuando anuncia tecnologías nuevas, se toma su tiempo y hace las cositas un poquito diferente o hay ciertas innovaciones que no hayan considerado otras empresas. Entonces, ya vimos las propuestas de Google, de Meta, de OpenAI, de casi todas las empresas de tecnología con su inteligencia artificial, incluyendo Samsung y otras. Pero ahora ver lo que Apple tiene guardado y en lo que han estado trabajando, es bien emocionante. En cuanto a iOS 18, se esperan todas estas integraciones para ayudar con textos. Supuestamente la inteligencia artificial va a ayudar con Apple Music, también para desarrolladores. Van a mejorar el Search City. Van a mejorar bastante con LLMs, que son Large Language Models, para que hable más humano y puedas interactuar y hacer queries más complejos y completos. Yo estoy bien emocionado por que mejoren a Siri. Puede ser que Siri dé el paso que hemos estado esperando por muchísimos años. Pero aparte de todo lo de inteligencia artificial, hay otro rumor bien interesante con iOS 18 y eso es cambios de diseño en la pantalla de inicio. No en la pantalla bloqueada, pero en la pantalla de inicio. Supuestamente está diciendo por ahí Mark Gurman y otros filtradores que Apple por primera vez va a poder permitir acomodar las apps en diferentes lugares y que también va a haber más personalización en cómo se ven estas aplicaciones. Entonces, si has estado esperando poder acomodar o dejar una fila vacía de aplicaciones en el iPhone, nunca se ha podido desde que salió en el 2007. Entonces, va a estar interesante. Vimos más o menos en iOS 16 cómo mejoraron toda la personalización de la pantalla de inicio. Que ahora puedes cambiar el texto de cómo se ve el tiempo, los colores, la profundidad y todo. Se espera ese tipo de personalización, pero para la página donde tienes todas tus aplicaciones. Entonces, creo que iOS 18 va a ser un cambio bastante grande para Apple, tanto en personalización y que se vea diferente, que los íconos estén diferentes y también, por supuesto, todo lo nuevo de inteligencia artificial. Y si estás en Estados Unidos, se espera también el RCS. O sea, básicamente que iMessage y Android funcionen un poquito mejor y tengan más calidad de imágenes y seguridad y todo eso. Supuestamente viene con iOS 18. Viene iPadOS 18 también, si es que son fans del iPad. Estamos esperando esos nuevos iPad OLED. Hace poquito hice un video de los rumores que no han salido. A mí me agarró por sorpresa este anuncio. Yo pensé que iba a haber nuevos iPads estas semanas. Igual y faltan un par de semanas. Igual y se esperan hasta este evento para anunciar los iPads. No sabemos qué está pasando con los iPads, pero sí sabemos que viene iPadOS 18. Seguramente con todas las mismas funciones que vienen a iOS 18 y quizá un par ahí de exclusivas específicamente para el iPad. Viene MacOS 15 también. Yo uso una Mac todos los días y me encanta ver las actualizaciones de la Mac. Dice por aquí los rumores también que viene con muchas cosas en inteligencia artificial para ayudarte a trabajar más rápido y más eficiente. Y por si les interesan los nombres, Mac Rumors tiene un listado de lugares diferentes en California de cómo se pudiera llamar el sistema operativo. Entonces ya se usó Mavericks y Yosemite y el Capitán, pero todavía falta Redwood, Grizzly, Sequoia, Mammoth, Pacific, Rincon, Farallel, Miramar, Cóndor, Diablo y Shasta, que son otras ubicaciones en California. No te... Digo, es nada más para divertirnos. Yo creo que se va a llamar Sequoia o Mammoth. Ya veremos. Maco es Sequoia, Maco es Mammoth. Esas son mis apuestas a ver si pede. WatchOS 11 viene también con actualizaciones para el reloj inteligente de Apple. Aquí no hay nada de rumores, no pude encontrar nada de información y eso también me emociona un poquito. A ver con qué nos sorprende Apple en cuanto a funcionalidades con el Apple Watch. Viene TVOS 18 también. TVOS creo que ha estado cambiando muchísimo los últimos años. Cambiaron el diseño con TVOS 17 y han agregado funciones como lo de FaceTime en Apple TV por primera vez. Entonces, sí me emociona un poquito ver eso. Esto no está confirmado, pero yo creo que vienen actualizaciones también para el HomePod, aunque sean ligeras. Igual y todas esas cosas nuevas de Siri las van a poder poner en el HomePod para que se haga más interesante. Seguramente AirPods también. No parece, pero aunque ya tengas unos AirPods 2 ahorita, Apple con una actualización puede mejorar la calidad del sonido o mejorar el modo transparencia, ese tipo de cosas, o el ruido adaptivo que estuvimos viendo el año pasado. Está interesante ver qué hacen por ahí también en cuanto a hardware con esos dispositivos. Y también Vision OS 2. Entonces, este va a ser el primer WWDC donde Apple nos dé información nueva sobre Vision OS. Ahorita, yo que llevo utilizando mucho tiempo el Vision Pro, está increíble, pero sí se ven ciertos limitantes en software en cuanto a las capacidades para poder hacer cosas diferentes y aplicaciones y los desarrolladores apenas están sacando sus aplicaciones. Entonces, creo que va a ser un año bien interesante para Vision OS para poder visualizar un poquito más hacia dónde va el futuro de software de lo que Apple llama cómputo espacial. Realidad aumentada y realidad mixta. Va a estar bien interesante ver Vision OS en WWDC por primera vez. Aparte de todo eso nuevo de software, hay unos años donde Apple saca algo de hardware. De repente sacan, por ejemplo, hace unos años la MacBook Air con actualización al M2. pero este año no hay nada de rumores concretos sobre qué pudiéramos ver de hardware aunque se especula y falta que actualicen a M3 la Mac Studio, la Mac Mini y la Mac Pro. Entonces, no significa que las vamos a ver todas, puede que ninguna salga, pero puede ser así como el año pasado que Apple diga oye, y por cierto, aquí está nuestra Mac Mini y Mac Studio ahora con M3 y M3 Max que son ultrapoderosos. Puede ser una posibilidad que pase algo así. No me sorprendería en lo absoluto. Fuera de eso, yo no esperaría nada más. Tal vez nuevos iPads si es que no llegan ahorita en abril o mayo, pero yo creo que eso es más o menos lo que engloba todo WWDC 2024. Me encanta el software. Los últimos años hemos visto como el hardware ya no cambia tanto año con año. El iPhone 15 se parece mucho al iPhone 14, sí mejoran ciertas cositas, pero el software a mí siempre me ha gustado más porque se ven cambios más notorios y puedes aprovechar estos cambios aunque tengas un dispositivo más viejo. Si tienes un iPhone 13, un iPhone 12, vas a poder instalarle este nuevo iOS 18 cuando salga y te va a traer muchas funciones nuevas y tu iPhone se va a sentir un poquito diferente gratis. Yo siempre digo eso de gratis porque luego hay gente que se queja de no, Apple no agregó nada. Güey, hace como 10 años nos cobraban por actualizaciones de software. O sea, salía iOS 6 y tenías que pagar 10 dólares para actualizar tu teléfono. Ahora, ya no existe eso. Afortunadamente, todas las actualizaciones son gratis y se aprecian. Apple hace un trabajal para optimizar el software y dar funciones nuevas. Estoy bien emocionado por ver WWDC y si lo puedo ver de primera mano desde allá de Cupertino, California, les traigo todas las noticias lo más rápido posible y como siempre lo hago para analizarlo lo mejor que pueda. Oficialmente empieza el hype del primer evento de Apple para el 2024. Estoy bien emocionado. Déjame tus comentarios por aquí abajo qué crees que va a pasar o qué te interesa ver más que nada y nos vemos pronto. Gracias por acompañarme hasta el final. WWDC, baby, dub, dub. Peace.